Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Topes de Gama Racing Team, bienvenidos a un nuevo vídeo. El viernes pasado tuvimos la Pre-Quali del campeonato LTR que estamos corriendo. Y ojo, porque no estuvo nada mal. Intro y os cuento qué pasó. Bueno, pues el objetivo principal de esta Pre-Q era hacer el mejor tiempo posible en carrera para tener un scratch general con un tiempo que te permita estar en Sala 1. En Sala 1 recordemos que están los 15 mejores pilotos, en Sala 2 los siguientes 15 y en Sala 3 los siguientes 15. Con un total de 44 pilotos en una misma categoría, pero dividida en tres salas. Por lo tanto, no puntúas igual si clasificas para la Sala 1 que si clasificas para la Sala 3. Por lo tanto, el tiempo final de la Pre-Q hacía que clasificas para una sala o para otra. Vamos a ver en pantalla la clasificación final y la distribución de los pilotos por Sala. Bueno, pues ahí tenéis en pantalla la clasificación final y la distribución de Sala para la primera carrera del campeonato que se correrá este viernes. Podéis ver, por ejemplo, que el piloto APC Pérez de LTR tiene la primera posición con un tiempo de 51.42. Luego voy yo con un tiempo de 51.49. Después viene Ismael, piloto APC y el Chiqui, piloto también de topes de gama Racing Team. Somos los cuatro únicos pilotos que pudimos dar 24 vueltas al trazado de Kyoto Driving Park. Los demás pilotos dieron 23 vueltas, pero teniendo unos tiempos que también les clasificaron para primera sala. Bueno, no voy a ir uno por uno, pero ahí los podéis ver. Hay bastantes pilotos de Iparco, esto también de LTR, hay también algún piloto de MS. Pues bueno, ahí tenemos la clasificación de la primera carrera y la distribución de sus salas. Bueno, pues mi carrera del viernes, yo corría en Sala 2 y os voy a contar un poquito cómo fue. Por suerte hice la pole, hice un buen tiempo y os voy a dejar un pequeño clip de la retransmisión de la carrera que se retransmitió por Twitch y para que veáis un poco el tiempo que hice. Tiempo nos marca Alberto que ha hecho un 2.04.6. Madre mía, qué barbaridad. Qué barbaridad. Acaba de hacer Alberto. 2.04.6 De momento pole para la carrera. 2 minutos, 4 segundos y 641 décimas. Lo que me parece un tiempazo viendo los entrenos y los ritmos que tenía de quali en entrenos. Este tiempo me permitió salir en pole y el objetivo claro, lo que tenía en mi cabeza era salir primero, escaparme y hacer el mejor tiempo posible para clasificar en Sala 1. Vamos a ver los mejores momentos de la carrera, aunque me escapé, fui solo, así que hay poca cosa que ver. Vale, pues ahí tenéis la clasificación, estoy yo primero, Kevin segundo, hay un piloto de SM tercero, cuarto MS, alguno de Locobriatore y varios de Parco. Salimos desde la cámara de Kevin para ver que tracciono muy bien y que sin problemas puedo tener opción a tener el interior de la primera curva sin que nadie se meta y ya pensando en decir, bueno, pues Alberto, hay que tirar, hay que tirar adelante, hay que escaparse los demás, no hay que dar rebufo a nadie y hay que intentar marcar el mejor tiempo posible. El objetivo claro era llevar todos los steam de vueltas, un ritmo muy constante, muy parecido e intentar hacer el mejor tiempo final. He pasado las primeras 7 vueltas porque entraba en box en la vuelta número 8 y quería ver los tiempos que había hecho porque me parece un steam muy bueno, aunque creo que el mejor steam es el siguiente, el que hago con duros, pero bueno, fijaos, la vuelta rápida la hago en la segunda vuelta con un tiempo de 2 minutos, 5 segundos y 6 décimas. Luego hago otro 2, 5, la vuelta 3, 2, 5, la vuelta 4, en la vuelta 5 subo al 2, 6, al 2, 6, 4, en la vuelta 7 ya con un desgaste de neumáticos algo marcado, fijaos por ejemplo aquí, estoy ahora mismo en la vuelta 7 y veis el desgaste porque es pronunciado sobre todo en la parte izquierda del coche, en los neumáticos porque hay muchas curvas izquierda y sufren más, pero aún así me vuelvo a marcar en la vuelta 6 un 2, 7, 0 y en la vuelta 7 un 2, 6, 9, o sea que son tiempos muy, muy, muy parejos, son tiempos, parece un reloj suizo y la verdad es que creo que es la clave de esta pre-cuba, hacer estos tiempos en todos los steam. Bueno, entramos a Vox, veis como cargan gasolina, decido, podía llenarlo completamente y no preocuparme de gasolina, pero bueno, decido no jugármela, no perder esos segundos maravillosos que pueden darte un mejor tiempo y lleno un 92% del combustible del depósito. Pongo el neumático duro y Kevin estira una vuelta más y pasa por delante mía. Pero hace algo muy inteligente y que vamos a ver ahora desde la cámara interior. Él sabía, por ejemplo, que yo venía con, que acababa de salir de Vox, que tenía un neumático nuevo, aunque fuera duro, pero él ya tenía el neumático medio, iba a tener más ritmo que él y lo que hace en esta curva es abrirse un poquito para que yo pase y decir, bueno, tira tú, a ver si de paso me engancho un poquito a rebufo y saco mejor tiempo en esta vuelta. Ya que no estamos peleando por posición, no estamos peleando por puntos ni por nada, sino por hacer un buen tiempo final para clasificar en sala 1, me parece muy inteligente por parte de Kevin hacer este gesto. Bueno, lo voy a parar otra vez porque he pasado el segundo steam y el segundo steam con duros me ha parecido el mejor steam de todos. Al final estás en mitad de la carrera, estás concentrado y fijaos, vuelta 10, 277, vuelta 11, 275, vuelta 12, 274, vuelta 13, 272. O sea, que ha ido mejorando la vuelta, aparte de que iba gastando combustible, por lo tanto el coche pesa menos y puedes correr más, pero el desgaste del neumático va aumentando y hacer esa decimita menos cada vuelta, pues está bastante bien. Fijaos, vuelta 14 y vuelta 15 prácticamente es el tiempo clavado, 276, 2766 en la 14 y en la 15 2761. Y ya en la 16, pues como son steam de 8 vueltas, pues entramos a Vox. Entramos a Vox, llenamos al 85% y volvemos a poner el medio. Bueno, aquí marcamos la vuelta 16, vamos bajando la vuelta rápida que ya la teníamos y bueno, pues viendo que vamos en morado, pues aprieto un poquito más y veo a ver qué vuelta puedo marcar. En sí, la vuelta rápida de la carrera que me la llevé yo son 2, 5, 3, que es una vuelta bastante buena. Paso todas las vueltas porque hay poco que contaros y llegamos a la última vuelta de carrera, vuelta 24. Fijaos que hago un steam peor, pues por el cansancio, recordemos que al final son 50 minutos de carrera y bueno, aunque marco el 7 constantemente en todas las vueltas, menos en la 23 que marco el 8, 8-0, pero bueno, al final sabes que vas solo, sabes que no tienes presión, no quieres tener alguna cagada de que pueda tener un accidente y irte abajo y sueltas un poco el acelerador y vas más calmado. Por lo tanto, probablemente al no ir tan tan fuerte fue lo que hizo que Pérez me sacara esos segundos en el scratch final. Bueno, ya entramos por meta y terminamos la carrera en primer lugar con un tiempo que nos sitúa, como habéis visto antes, segundo en el scratch general de pilotos. La estrategia que seguimos tanto Chiqui como yo fue hacer la clasificación con medios, dar 8 vueltas, luego poner el duro, dar otras 8 vueltas y acabar al final con el medio. Recordemos que el uso era obligatorio de ambos compuestos. La mayoría de pilotos sí que seguimos las mismas estrategias, menos los pilotos Hiparco. Los pilotos Hiparco empezaron con neumáticos duros y luego hicieron dos steam de medios. Al igual que con los coches, la mayoría de pilotos utilizamos el Nissan Xanavi y Goiko del equipo de Hiparco, jefe de equipo además, pilotazo que yo lo conozco, utilizó el Lexus Petronas. Imagino que le iría mejor en cuanto a desgastes o en cuanto a estrategia. Como ya os digo, utilizaron la estrategia comenzando con neumáticos duros. Todos ellos han clasificado para sala 1, o sea que los tendremos peleando. Bueno, este viernes tenemos la primera carrera ya oficial con las salas distribuidas por pilotos del campeonato LTR en Tokio. En la descripción os voy a dejar el enlace de la primera, segunda y tercera sala donde se van a retransmitir el viernes a las 11 de la noche. Espero que le echéis un vistazo y ya me contaréis qué os parece. La semana que viene volveremos con más contenido sobre el campeonato LTR. Veremos a ver qué tal nos va tanto al chique como yo en la primera carrera de campeonato y ver qué podemos hacer, tanto en el campeonato escuderías como en el campeonato individual de pilotos. Pero ya vemos que el nivel es alto y que hay pilotazos que nos va a costar superar. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal. Nos vemos aquí, en topes de gama Racing Team. ¡Chao!